¡Vamos, el fondo! ¡Vamos por allá! ¡Ale, vos! Miguel Ángel Matías Padilla, Jesús, Alvaro. Con el servicio de González de Galeano, ¡Brasa! ¡Vamos, el fondo! ¡Vamos! ¡Vamos, el fondo! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien, controla! ¡Bien, controla! ¡Se prepara para la área 4! Eric Ruiz, Davis Fox, contra Alberto Ángel Luis, con la de Luis Maio. ¡Controlanlo, Perano! ¡Levantan el piso! ¡No tomarse bien! ¡Vamos, Perano! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Botalo! 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 ¡Más abajo! Se prepara... ...Cristal, ya la hago... ...porque Fernanda Saris ...se prepara María Uno ¡Botalo! ¡Botalo! ¡Gracias! La actriz Ayala, María 1. Se prepara. Andrea 1 contra Crista Ayala. María 1. Más tres minutos, Gerardo. Quédate, Chico. Quédate ahí. ¡Gracias! 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 ¡Barre, Bryan! ¡Barre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Coma, coja, coja! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pues! ¡No! ¡No te voy! ¡Bien! 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 Ya me disminuyó la machinada y ya no peleó. Bien, bien. ¡Controlalo! ¡Controlalo! ¡Bien, brallo! 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 ¡Bien, bien, brallo! Y si todo menos me gané una playa. ¡Ah! Bueno recibí algo. Aparte la experiencia acá es lo más importante. Ya les quedan 30 segundos. Me están marcando referidos. Se prepara Javier Flores Gutiérrez contra Ayuda López. Ya la tortura, ya hay manera, ¿no? Javier Flores Gutiérrez contra Ayuda López. Tarea 2. Se nos responde el otro. ¡Bien, brallo! 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 El tiempo... El tiempo ya se padró. ¡Controla, controla, controla! ¡Bien, brallo! ¡Bueno, tirarlo con todo, con todo! ¡Más cintos minutos, tirarlo! ¡Más cinto minutos! ¡Bien, brallo! Es lo que significó, pero fue un tapón, ganó el chavo de la segunda, ¿no? Eso sí se vio. ¿Qué está mal? No lo entendió.